Cuidamos de la salud de tus empleados, porque sabemos que tener una vida sana es prioridad para todos. Queremos que sigan creando momentos inolvidables, invirtiendo tiempo en lo que los hace felices e incrementando la productividad laboral. Por eso, pensando en la comunidad de ellos y sus familias, creamos un amplio portafolio de chequeos personalizados que se adaptan a cada una de las etapas de la vida. Porque queremos que cuenten con la seguridad de que sus días estarán llenos de tranquilidad. Con nosotros, tu empresa recibe una atención diferencial por medio de servicios exclusivos que les permitirán recibir un diagnóstico acertado e integral, obteniendo un concepto general del estado de salud de la compañía y de cada una de las personas que la conforman. Selecciona junto a nosotros el chequeo médico preventivo más adecuado para el bienestar de tus empleados. Con subsidio, con todo lo que te mereces.